Hola, hoy las preguntas van para él, van de chicos, así que chicos, atentos. Yo he subido un poco de peso y ¿qué hago con todas esas prendas y toda esa ropa que tengo en mi armario? A ver, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen esta problemática? No solamente se vea en hombres, también en mujeres. Este tipo de armario se le llama efecto yo-yo. ¿Es subo o bajo de peso? ¿Al final tengo un buen fondo de armario? ¿De repente he cogido peso y ahora qué? A ver, lo primero que tienes que hacer es hacerte una pregunta sincera a ti mismo. ¿Vas a bajar ese peso? ¿Estás mentalizado en hacerlo? Si es así, haz un poco el apagafuegos. Es decir, evidentemente no tiene por qué verse tan dañada tu imagen porque ahora tu armario no te valga. Si es algo en un periodo de tiempo cortito, vamos a ir comprando cositas para ir un poco en este periodo de transición hasta que vuelvas a recuperar tu peso ideal. Si vemos que no, que no hay manera ahí de que ese peso parece que va a tardar un poquito más en quitarse, tú vistes hoy. Por lo tanto, habrá que confeccionar de nuevo un armario acorde a tu nuevo peso. ¿Los chicos podemos usar tantos colores como las mujeres? A ver, lo del tema de los colores, los colores no tienen ni tiempo ni tienen sexo. Eso de que el rosa para las chicas y el azul para los chicos, eso son modas, es un tema más cultural, pero los colores son para todos. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces creemos que utilizar más de dos colores nos parece un poco el payaso de mi color, ¿no? Tanto color y parece que en chicos nos da todavía como más cosa. Para nada. Los colores los podéis usar tranquilamente, igual que lo hace una chica, sin problema. Al igual que los estampados, tampoco tienen sexo. O sea, puedes llevar un cuadro, puedes llevar una flor, puedes llevar una raya, puedes llevar un pantalón rosa y un jersey rosa, ¿por qué no? ¿Dónde está el problema? Creo que en la cabeza de las personas más que en el color. En la mañana cuando salgo a la oficina llevo un cierto tipo de ropa o un outfit preparado. Y en la tarde, si tengo una reunión con unos amigos o el after work, no me sirve el mismo outfit. ¿Qué puedo hacer para que ese outfit evolucione al pasar el día? A ver, una realidad, tanto para hombres como para mujeres, es que la jornada empieza pronto y termina muy tarde. Es verdad que las chicas lo tenemos más fácil. Vosotros lo tenéis un poquito más complicado, sobre todo dependiendo a qué tipo de trabajo os dediquéis. O sea, hay un protocolo de vestimenta. A ver, una buena herramienta realmente es el pantalón y el calzado. ¿Por qué? Porque si llevas un vaquero ya va a ser un look casual. Lo mires por donde lo mires. Y no todo el mundo puede ir a trabajar con vaqueros. Entonces, puede ser un pantalón de cinco bolsillos, pero de colores. Puede ser un chino, es un poco más clásico, pero es verdad que son pantalones que te van a combinar muy bien con un zapato, bien de cordón, un blucher, un botín o incluso con un deportivo. Te va a resultar mucho más fácil que con un vaquero, que vas a hacer que el look se cierre más, por mucho que le pongas luego una blazer. Ser un vaquero siempre es un vaquero. Así que apuesta por pantalones de colores de cinco bolsillos y apuesta por chinos. Y anímate a deportivos o zapatos que son un poco híbridos. Ni son muy vestidos ni son muy informales. Ya teniendo en cuenta todos estos tips que nos has dado en cuanto a ropa, me queda una última duda. ¿Qué cuidados de piel puedo aplicar? A ver, los chicos os tenéis que cuidar la piel igual que las chicas. Vuestra piel es mucho más dura, pero todos los días o casi todos los días os tenéis que afectar. Y al final eso os irrita un montón la piel. No vale con un, ah, me doy el after save y ya está. No, creo que es importante que tal como está además el medio ambiente, los aires acondicionados, las calefacciones, pues que os deis una crema, bueno, ligera. Normalmente a los chicos las texturas nos gustan, que sean muy gruesas ni muy pegajosas, pero hay cantidad de líneas que están pensadas para él y que, pues eso, que son más ligeritas, que parecen como agua. Y es importante que cuidéis la fragancia y la crema. No más, pero sí que una buena hidratación y un buen perfume para caballero marca la diferencia. No más, pero sí que una buena hidratación y un buen perfume para caballero marca la diferencia.